Vamos a lanzar el último turno de pregunta a cada uno de ustedes, por el orden que teníamos establecido. De acuerdo, es un turno de pregunta y aquí sí que les pido, por favor, como mucho, un minuto cada uno, porque es que se nos va el tiempo rápidamente. ¿De acuerdo? Señor Joan Pascual, rápido, una pregunta concreta, directa. Primero, preguntaba a una señora de Valencia que sostiene en hotel de 800 euros y lleva las becas comedores a los siguientes de los padres que no pueden pagar los impuestos, si ustedes, preguntaba a los ciudadanos, son galgos o podencos. Pero la pregunta, si ustedes son galgos o podencos. Y la pregunta que quería hacer es, ¿cuáles líneas rojas han marcado cada uno de ustedes ante posibles alianzas? Es decir, nos constituimos el día 26, ¿quién se ha marcado en el rato y dirá que este partido no, en este sí, no puedo hacer este tipo de alianzas? Pregunta por las alianzas postelectorales, señora López. Nosotros estamos dispuestos a pactar con todo el mundo. Creemos que todos los partidos, si tienen una representación, es porque la gente le ha votado. Y hay que tener en cuenta a todos los ciudadanos, no hay que excluir a nadie en un principio. Ahora, por una o dos concejalías, no hay pacto. Nosotros pactamos para gobernar y con el programa por delante. Hay cosas que no son negociables. Señor Córnel, nosotros tenemos claro una cosa, que no anemos a pactar con la gente que reunió a Borriana y el País Valencià. Que no anemos a pactar con la gente que privatiza educación y que porta 7 años en barracones en un col·legio sin saber lo que ha hecho. Que no anemos a pactar con gente que tanca museos. Que tampoco anemos a pactar con gente que renuncia a escoles, taller y a casas de oficios, porque tenemos que, primero, adelantarles diners. No pactaremos con los que ahora están a gobernar. Y pactaremos con los vecinos y vecinos de Borriana. Pero voy a decir una cosa y a eso que queda muy claro. No estamos aquí, y creo que parlo por todos, para repartirnos una cadira. No volem una cadira. No som aixina. No hem vingut per tindre una cadira i un sou. Sinó, si tots els que estem així volem pactar i llevar a la gent que està fora, que està en el govern, si no ens entenem nosaltres, no mereixem estar en l'Ajuntament de Borriana. Moltes gràcies, senyor René. El senyor Navarro. Nosaltres tenim clar que la línia roxa són els que han destruït el benestar social i econòmic a la ciutat de Borriana. En aquesta gent no anem a pactar. I tot pacte d'altres formacions polítiques, coalicions o de qui siga, serà primer que hem de fer un diàleg entre nosaltres, a veure si arribem a algun tipus d'acord o un principi d'entendiment. A partir d'ahir nosaltres tenim un codi ètic. I aquest codi ètic és, per a nosaltres, impecinable. O sigui, se complís sí o sí. Si arribem a aquest acord de complir el nostre codi ètic, ho passarem a la ciutadania i decidiran si volen o no volen el pacte. Nosaltres, com he dit abans, som els portaveus de la ciutadania i la ciutadania serà qui escollirà. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Ferrandis. Bé, bàsicament, com ja podeu veure el mini programa que no sé si el teniu per ahir, es fica programa de govern. El programa de govern volen dir que nosaltres venim a governar. La idea bàsica és no haver d'estar pactant ningú. Evidentment, si els ciutadans de Gorriana decidissin el dia de les eleccions que hem d'arribar a l'Ajuntament en una situació de pactes, ho farem, però no ho farem en els partits que han estat governant aquest poble i arruïnant-lo. Buscarem els pactes en partits progressistes, partits d'esquerres, partits que respecten el medi ambient, que respecten el valencianisme i els principis bàsics sobre els que ja s'ha format la nostra coalició, que és la d'Esquerra Unida i d'Esquerra Republicana. Senyora Sánchez. Nosaltres, com ho ha dit el meu compañer, també hem venit a governar, però, lògicament, com creiem que ningú va tenir majoria absoluta, nosaltres el que tenim ben clar és que no vam pactar per un silló. Nosaltres pactarem per projectes i tenim un comitè de pactes, que, per suposat, va aprobar tot allò que es faig. I, venga de quien venga, nos da igual de qué partido venga, lo que se proponga, si nos parece que es bueno, lo apoyaremos, i si no es bueno, pues no lo apoyaremos. Pero siempre, por supuestísimo, con nuestro programa político y sin salirnos de nuestras líneas, por supuesto. Seu torn, senyores Junyors. Enllaçant, perquè era la pregunta, a més crec que és la pregunta, de la vesprada, encara que tots aneu en intencions de governar, òbviament. Quines són les condicions que sí o sí ha de complir, el partit entenc, per exemple, en el cas de Vicent ho entès perfectament, quines condicions s'haurien d'aplicar del vostre programa, sí o sí, per a reformar un govern, que això no vol dir pactar, tampoc, és a dir, no vol dir sentar-se en una cadira, reformar un govern, és parlar i entenc que tots aneu més enllà que en l'objectiu de buscar una cadira, però sí que suposa que tots tindreu una o dues qüestions al programa a les que no aneu a renunciar. Quines són? Senyora López. Pues nosotros, en primer lugar, para pasar por gobernar, que es lo que estaba comentando, tendríamos que llegar a un acuerdo anticorrupción y para eso tenemos que hacer una auditoría externa, tiene que estar totalmente de acuerdo, si no hay auditoría, no hay pacto, directamente. Después, un portal de transparencia 100% transparente, UPD es la única formación que ha recibido un día por la Comisión de Transparencia Internacional, por algo es, o sea, yo creo que tenemos mucho que enseñar. Y, en tercer lugar, facilitar las vías de participación al ciudadano, hay que darle la opción de poder decidir, pero no a través de otros cauces, a través de asociaciones, que están muy bien, que sirven para mucho, que sirven para el barrio, pero creo que estamos para algo más y tenemos que acercarnos un poquito más al ciudadano y facilitarles las cosas, que no tenga que venir al ayuntamiento a arreglar papeles, que no tenga que venir al ayuntamiento a pedir un padrón. Señor Granel. Nosotros lo tenemos claro. No hay manera de negociar ni en las personas, ni en la faena de las personas, ni en la que las personas participen. Pues más, creo que es fundamental. Si no negociarles en las personas y las personas confían en tú, no n'hi ha más que res que decir. Si realmente ellos volen, o la gente que venga a hablar con nosotros, si volen algo, nosotros sabemos que las personas están por delante. Ni res de proyectos, ni de regidories, que tengan más pes, que tengan menos pes, nos va a dar igual. Si no se hace lo que nosotros diem para defender las personas, nosotros no gobernaven ellos. Señor Navarro. Se puede volver a hablar, nos da más. Señor Fernández. Básicamente, nosotros, si haguemos de llegar a algún acuerdo, sería sobre las nuestras medidas de emergencia. De ahí no pasaría. Porque, evidentemente, creemos que primero hay que rescatar a las personas, hay que crear trabajo, porque es la prioridad número uno, que tiene que tener este ayuntamiento, no la tiene ahora mismo. y también un de los puntos básicos, sobre los que tendríamos que negociar o aceptar, sería el nuestro modelo de participación ciudadana, porque creo que es el más ambiciosa de la misma. Y si me dones dos segundos, lo explique. El nuestro modelo es basa, no nomás en la participación, sino también en la participación sectorial, ni un Consejo de Juventud, un Consejo de Genmajor, un de Sanitat, y todos esos creen, escollits des dels propios barris, des dels propios sectores, des de la gente, no ha dit per l'Ajuntament, como ahora el Consejo Municipal, que a la Renes Veins ha dit, son los que elaborarían las políticas que se haría Borriana y los que, a parte, gestionarían parte del presupuesto de la Ayuntament. Muchas gracias, señor Fernández. Señora Sanchís. A ver, nosotros, como he dicho antes, tenemos un comité de pactos que sería el que estudiaría en cada momento lo que se tenía que hacer. Pero, evidentemente, nosotros tenemos una carta ética, es anticorrupción, entre ellas el partido se hace responsable, o sea, es responsable, es subsidiario de todo aquello que puedan hacer sus cargos públicos y es una de las cosas que Albert Rivera está pidiendo en Andalucía. Entonces, yo supongo que para llegar a algún acuerdo pues será una de las condiciones que se van a poner y por supuestísimo que no haya ningún imputado por corrupción en las filas. Después, como he dicho, se pactaría pues programa por programa y cosa por cosa. Pero, en principio, para pactar, yo creo que para que alguien se siente en el Gobierno municipal, va por ahí, pues es lo que se está, una reducción de cargos públicos, que es lo que estamos pidiendo, que se tomen medidas económicas para potenciar la economía, el empleo y tal. O sea, supongo que, que además, pues será la que se firme en la carta ética. Señor Dávila, la seua darrera pregunta. Bueno, así, también, para conoceros un poco más a las vuestras formaciones y a vosotros mateixa, yo quería hacer una pregunta un poco más global, que es que todos participemos en una democracia, en unas reglas y en un sistema. ¿Creéis vosotros en el sistema actual o creéis que se puede cambiar desde el Ayuntamiento? O si recibeu a gobernar, así, en Burriana, ¿se puede cambiar? ¿Creéis que falta, por ejemplo, 24 ediles en Burriana? Por ejemplo. ¿Y en qué posibilidades se podría cambiar? Si, pues, habéis informado, si se puede hacer. Señora López. Supongo que está hablando de la regeneración democrática, ¿no? Estaba hablando, ¿no? De cambiar las reglas del juego, si cree que son las adecuadas o se pueden cambiar. Pues, es uno de nuestros puntos principales, que es la regeneración democrática. La regeneración democrática es darle de nuevo el poder al ciudadano. El cargo público no tiene el poder, el poder lo tiene el ciudadano. Esa es la regeneración democrática, que él te pueda quitar de ahí y que en el momento, como hemos propuesto, que incumpla los deberes del cargo público, que, por supuesto, tenemos un código ético, al igual que ellos, que solían, que deje el cargo con incompatibilidades, con sanciones y con responsabilidades, que es como se piden las cosas y como se tiene que actuar con responsabilidad. Esa es la regeneración que nosotros proponemos. ¿Señor Granel? que no van a cambiar y no van a cambiar tampoco el sistema electoral. Pero eso mismo, que no van a cambiar y no van a cambiar de los mis vecinos, los vecinos que tengo al costado de casa. De todas maneras, el pueblo tampoco es muy grande, pero yo creo que es muy importante también que esas listas obertas estiguieran y fuera un sistema posible para España. Pero bueno, estamos hablando de utopías ahora mismo, y a la pregunta que ha hecho pues ya ves que desde el Ayuntamiento malauradamente no se puede hacer ninguna modificación al respecto del gobierno ni de la corporación, sino que sería instar al gobierno central y ahora mismo en las majories que no hay esperamos a ver qué pasará el próximo novembre no va a modificar. Señor Navarro. El sistema actual se ha quedado obsoleto. Se ha quedado obsoleto porque desde el 78 hasta ahora hemos ido evolucionando la sociedad y en estos momentos necesitamos una regeneración. Lo que pasa es que a nivel municipal no se puede hacer. Tenemos muchas manos lligadas. No se puede hacer mucha cosa porque las leyes las hacen desde Madrid. Nosotros, a nivel local, sí que podemos hacer una regeneración, como he dicho antes, de la participación ciudadana. Sobretodo, la participación ciudadana tiene que ser fundamental porque ellos son los que decidirán el suyo futuro porque desde Madrid no saben las necesidades reales de esta población. Son los ciudadanos y las ciudadanas de Borriana los que saben las necesidades, los problemas y cap a dónde quieren ir. Necesitamos que la participación sea lo fundamental en estos momentos a Borriana. Señor Fernández. Yo estoy un poco en contra de lo que me hagas de decir. Porque yo sí que creo que es pueden hacer y muchas cosas a un municipio para democratizarlo, para abrirlo a los ciudadanos. Es verdad que las leyes electorales se hacen a Madrid y que desde un ayuntamiento no se puede hacer gran cosa en ese sentido, pero es que la política no es solo los regidores, no es solo el ayuntamiento. La política son todos. La política es todo el mundo. Incluso el que dice que no es político también es político. En el momento que dice yo no participo ya estás prerando una decisión. Aleshores, ¿qué se puede hacer un ayuntamiento? Abrirlo a la ciudadanía. ¿Cómo? A través de una regidoria de participación ciudadana que dóna cobertura. Primer, un dret a la informació. Lletxo molt ràpidament quatre punts per a que entengu un poquit la filosofia que defenem nosotros. Un dret a la informació que es faria a través del portal de l'Ajuntament Virtual. Es convertiria en la finestra única. També un dret a petició y proposta. Mensualmente, l'Oficina d'Atención Ciutadana donará comptes de los quejes y los sugerimientos presentados. Dret a audiencia pública, que ahora no n'hi ha. Es podrá convocar a la alcaldía o a los regidores en audiencia pública a petición de la ciudadanía mitjançant entidades ciudadanas o órgans de participación. Los famosos Consejos de Barrio, etc. Dret a la iniciativa y consulta popular, que tampoco es favoriana. Es veíns y veínes podrán ejercir la iniciativa popular presentant propostes d'acords o metges al vot del ple. También el dret d'intervenció al ple. Una cosa que no es farà mateixa, que es crearà un escòs ciutadán on els ciutadans podran participar en els ple i presentar les seues propostes. Aixina com la xarxa que hem parlat antes de consells ciutadans i sectorials. D'igual manera, una proposta que és increïble que a dia d'avui no es passa, de fet, crec que el Masora sí que ho té, és emetre els plens per internet. A més, tenen un sistema que actua com a acta virtual. Vull dir, tot el que queda gravat allí es registra com un acte notarial. Registre de factures. La gent té dret també a conèixer en què es gasten els euros de l'Ajuntament. L'altre dia, crec que en el debat en què estava Pepe Pessós parlava, crec que vau treure la nota de l'Ajuntament dient els comptes de l'Arena del Saum. Això és un quart. Això ho puc fer jo amb ma casa. On estan les factures? Això me ho faig jo en un momenté. La única és la única que hi hagi. La única és l'Ajuntament. Si tens ja la única és l'Ajuntament i ja està. Això no és transparència. La transparència és agarrar els contractes i les factures, escanejar-los i que ho pugui avore tot el món. Això és transparència. Moltes gràcies, senyor Ferrandis. Senyora Sánchez. A ver, jo sempre he dit que en aquest país se han fet moltes seres menys el que se tenia que haver fet, que era el de polítics, asesors i enchufats. Però, com des de l'Ajuntament només podem evitar contratar asesors i enchufats, és el que podem fer, perquè reduir el número de polítics és una política és a nivell estatal. Llavors, jo crec que el únic que es pot fer per democratitzar l'Ajuntament és abrir-lo als ciutadans i que ells participen en la toma de decisions, a través de les associacions, a través d'un buzón. Y, por otro lado, també perquè que el... 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 que el tercer año de estar gobernando, que haya una audiencia pública para ver en qué grado se ha llevado a cabo el programa electoral o no, porque ahora parece ser que el programa electoral no vale para nada. Y yo creo que es un contrato, porque a ti te están votando por un programa electoral y debes cumplirlo, por lo menos en la medida de lo posible. Y yo creo que la gente tiene que participar muchísimo más en la política, tiene que participar a la hora de crear los presupuestos para ver las necesidades que tiene Burriana y en qué se puede invertir ese dinero que al final es de la gente de Burriana. Y eso es lo único que se puede hacer a nivel municipal, porque lo otro son políticas estatales. ¿Perdone, tiene usted el programa electoral? Sí, claro, por supuesto. ¿Es que no lo he visto? Sí, sí, está en nuestra página web, en Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, está nuestro programa electoral. En Danaracabán, señor Bataller, es usted el que tanca el debate. Yo terminaré el sexto. Después de haberos escuchado a vosotros y haber escuchado el lunes a los otros dos candidatos, ellos dejaron bien claro... No sé si es en el micro. Pues la culpa no es mía. Espera, espera. La culpa no es mía. Pues sí que era mía la culpa. Después de haberos escuchado a los cinco y haber escuchado el lunes a los otros dos candidatos, lo tengo clarísimo. Ellos dos dejaron muy claro que iban a dejar gobernar a la lista más votada. Así que a espabilar y a ver si alguno de vosotros es la lista más votada. Porque si no, todo lo que hemos hablado aquí no se ve para nada. Eso es lo que ellos se comprometieron. Si se comprometen y no cumplen... Aquesta es la última reflexión, el no ser una pregunta. No se va a dir. El que anem a fer és donar cinc minuts de recés, també, com vam fer el dilluns passat, per a que tots vostès... Sisplau. Per a que tots vostès puguen formular per escrit, ja saben, a la porta estaran els nostres companys, poden vostès agarrar el seu paper, formular la seva pregunta i nosaltres la digirem al candidat que vostès decidisquen. Moltes gràcies. El senyor Miguel Martínez Pérez ens diu que no dirigeix a ningú la pregunta, però ens diu que demana dignitat per als barris, per als barris que estan abandonats, en tots els sentits. Cacas de perro i limpieza en general, si bé els treballadors de la limpieza cumplen amb el seu treball. No hi ha preguntes, simplement el senyor Miguel Martínez Pérez ens expressa aquesta opinió. La senyora Laura Ros pregunta al senyor Ferrandis, a la senyora Sanchís i al senyor Granel. Heu parlat de la gent que no té accés als aliments, però també hi ha gent que no pot permetir-se pagar medicaments, que són bàsics i no entren en la seguretat social. Quines solucions, a nivell local, les podríem prendre? Seguirem amb l'ordre que demarca la pròpia senyora Ros. Primer, Gabriel Ferrandis. Bé, nosaltres, dins del programa, fem una aposta per millorar els serveis socials i l'assistència sanitària dins l'àmbit local. Evidentment, com sabeu, l'assistència sanitària no depèn de l'Ajuntament, però tot i això es poden fer coses per millorar la qualitat de vida dels veïns. En quant a l'accés als medicaments, com sabeu, això és una norma imposada, un repau, sobretot als dependents, que va a imposar el Partit Popular, el Partit que governa l'Ajuntament de Borriana, a les hores la solució és bàsica. N'hi ha de tirar fora de les institucions públiques valencianes al PP perquè puguin canviar aquesta llei i que la gent deixi de pagar. Senyora Sánchez. A veure, nosaltres, en principi, el que queremos és coordinar a tots els serveis i totes les entitats que es dediquen a l'assistència social. ¿Por qué? Perquè moltes d'elles estan pagant medicaments, altres estan pagant comida. Llavors, si les coordinamos, veurem què necessitats faltan i l'Ajuntament crec que debe ajudar a cubrirlas. A més, això, com es fa a través dels serveis socials, jo crec que hi ha molt poca cabida per la estafa, per així dir-ho. Està molt estudiades i normalment hi ha un seguiment. I sí que és veritat que, si hi hagués una coordinació entre totes aquestes entitats, se facilitaria que no hi hagués duplicidades. Senyor Bernal. Nosaltres duem en el programa i veig que és necessari, sobretot per la pregunta que han fet, ha d'haver una necessitat de tenir un consell de coordinació entre sanitat i dependència. Ha de ser fonamental que aquests dos blocs han d'estar junts. És a dir, la persona que va al metge i té un problema, i aquest metge també ha de saber que té un altre problema, que és que és dependent, que té una necessitat. I per això mateix ha d'haver aquest consell de coordinació entre sanitat i serveis socials. I com ve el dia, el senyor Ferrandís... Gabriel, Gabriel, no em falta. És veritat que no li poden dir copago, sinó que li han de dir repago. Perquè, segons tots els que esteu ahí, quan arriba la vostra nòmina a casa, teniu ahí que vos lleven una quantitat, que hi posa IRPF, que en això estàs pagant la sanitat. Però és que ara ells ens han dit que tenies que elegir, d'alguna manera, si volies fer sanitat o volies... El senyor Alberto Fabra ja ens va donar a elegir entre la tele o l'educació i la sanitat. I resulta que, clar, vam tindre que elegir educació i sanitat, perquè, clar... Però, clar, d'alguna manera ja ens havien enganyat. Ara, d'ací uns anys, esperem que no, ens proposarien sanitat o educació, i llavors què dius? Què he d'elegir, sanitat o educació? Llavors, eligiria sanitat, i llavors què fem? No aprenem. Ixa és la visió que està donant el govern de la Generalitat ara mateix i el govern que tenim així a l'Ajuntament. Llavors, per això, és necessari un canvi, és necessari un canvi perquè aquest repago se convictisca en no pago dels medicaments, i que, com ha dit la veïna Laura Ross, que aquesta gent necessitada no tinga que pagar per els seus medicaments. El senyor Antoni Roig pregunta al 5. Per favor, els demane 20 segons, 30 segons com a màxim, per a la resposta, per a tindre temps de formular totes les preguntes. Pregunta general. Tots heu parlat del camp. Tenim cap proposta per a l'agricultura al poble? Hi ha alguna proposta per a l'agricultura al poble? Senyora López? Entendu per a l'agricultura al poble. Proposta per a l'agricultura al poble, exactament. Supongo que per a empreses o també per a propietaris que tenen sus fincas que la han tenido que abandonar perquè la naranja no vende o perquè el producte que tenen no sale al mercat. És a la que estava parlant abans. Tiene que haver una reunió amb els empresaris i inclús amb aquests que tenen fincas, intentar relanzar els seus productes, intentar ajudarles, intentar formarles, intentar financiarles. En definitiva, és dar apoyo para que això salga. Con el fin de l'empleo. Todo va orientado a l'empleo. Senyora Braneu? Sí, els agricultors, quan nosaltres vam renovar en ells, ells veuen un problema molt gros, a banda dels horts que n'hi ha fet abandonats. Ells veuen el problema de la superproducció. El que ha fet que l'hort no estigui cuidat vol dir que la taronja se venga a lo que se ven, és a dir, a quatre pessetes, que crec que n'hi arriben. I per això mateix el que s'ha de potenciar és la qualitat de la taronja. Borriana, igual que la plana baixa, té una qualitat de taronja molt bona. Hem de comprar i hem de vendre aquesta imatge de tindre una marca, una denominació d'origen. En aquest moment, els agricultors ens van dir que haurien de mirar si és la marca o una denominació d'origen per ensaltir un poc aquesta taronja i que el preu de la taronja puja, però realment perquè hem d'estar cultivant aquesta taronja. La superproducció és un problema i d'això s'aprofiten. Molts dels comerciants que n'hi ha a si a Borriana, però n'hi ha altres que no, n'hi ha altres que van a per la qualitat. I ahir és on ha de que l'agricultor lluita per aquesta qualitat. Una altra cosa que s'ha de solucionar és el tema dels contractes. Ja ho sabeu, i si algú que està en la sala és agricultor, els contractes és el que està destruint l'agricultor perquè realment al final no s'acomplixen o han d'assumir les propostes que es faci el comerciant. I un problema molt gran que ara no el tenim, comencem a tindre'l i que el tindrem d'ací 20 anys. No tindrem llauraors. La gent no està dedicant-se a la taronja. Tenim l'innovador o l'emprenedor que sí que fa advocats, però que realment sí que n'hi ha gent que tindria una eixida laboral en l'agricultura. I per això també pensem que és necessari que es facin cursos de formació per a joves agricultors, perquè allà sí que n'hi ha una via per escapar i per poder trobar alguna feina que no està ni al sector serveis, ni a les taulelleres, ni està en qualsevol fàbrica de gran que havíem comentat antes, sinó que està sinó agricultura. Perfecte, moltes gràcies. Senyor Navarro. A Corriana n'hi ha molt de terreny de cultiu i està desaprofitat, està desaprofitat completament. Ens hem centrat en la taronja durant molts anys per problemes de costos als lleuraors que li compren les taronxes a molt poc preu. Després les grans superfícies les venen a un preu abusiu. Molts lleuraors han deixat aquests terrenys abandonats. Aleshores, nosaltres també proposem que aquests terrenys abandonats siguen cedits temporalment, arrendats, a persones que puguen cuidar-los i treure-los profit. A Aixina també, i el terreny no està abandonat, se dona treball a persones i se li treu un ús. També la diversificació. No podem només anar a morir a la taronxa. En aquests moments n'hi ha fruites que, que així en Borriana, per el terreny, per la climatologia, es poden cultivar i poden tindre una eixida a altres mercats molt viables. I sobretot també la formació. La formació i l'ajuda als lleuradors en temes que ells potser no dominen i necessiten la xicoteta ajuda de l'Ajuntament per a poder eixir d'aquesta situació de desamparó. Moltes gràcies, senyor Ferrandis. Molt ràpidament. Jo crec que Borriana podia ser un referent econòmic en el camp de l'agricultura. Algú dirà, bueno, aquest tio s'ha tornat boig. Mireu Navarra, mireu Almeria, mireu Múrcia. Són zones on l'agricultura dona de menjar, dona de menjar a moltes famílies i és un motor econòmic com pot ser qualsevol indústria. En el nostre cas jo crec que si apostem per la diversificació i per una agricultura ecològica o en transició que va a l'agricultura ecològica que és la que té més valor afegit, podem crear-li aquest treball. Com es fa això des de l'Ajuntament? Evidentment promouent el cooperativisme agrícola. Que entre gent jove al camp. Que la gent jove s'interessa del camp perquè és una forma de viure, dona per a viure. I com ho podem fer també això? Evidentment n'hi ha que culturitzar la gent més jove. Nosaltres des d'Esquerra Unida, a part de fomentar tot això, creiem que és important crear un espai agrícola en els terrenys municipals destinat a l'educació dels xiquets, on puguen anar les escoles a veure com es cultiva. Perquè si un xiquet no sap ni com es doni un ou, ni com es fa una tòmaca, evidentment difícilment es voldrà dedicar al camp. També n'hi ha que crear una granja escola a Borriana. Podria fer servir tres usos, evidentment, però crec que donaria un poc la formació des de ben xicotets als nostres xiquets per a que puguen interessar-se en el camp. I molt important, ja per als que estan més crescudets, el que acabeixi seria exigir a la Generalitat que duguessi a Borriana l'implantació del cicle formatiu de tècnica en producció agroecològica i també el de tècnica d'activitats agropecuàries. Moltes gràcies, senyor Ferrandes. A la señora Janchís. Jo crec que ja ho contestat abans, però, bé, ho repito. Nosaltres, a part de la diversificació de productes, no només la naranja, la naranja, per suposit, és de qualitat, jo crec que és la millor que hi ha, potser perquè és la nostra, però jo crec que és la millor naranja del món, i sí que és veritat que crec que tindrà que tenir denominació de origen, diversificació de productes i agricultura ecològica. Jo he pagat un euro per una manzana en Bèlgica i, bé, m'hi quedé alucinant. I, clar, viquera ecològica. Jo crec que a aquests preços sí que ens interessa producirlo. I és que tenim una terra molt productiva i seria una bona salida per a part dels terrenos que, avui en dia, estan abandonats. Moltes gràcies, senyora Sanchís. Francés Salido, per al senyor Navarro, per al representant de Sepú de Burriana. El senyor Salido diu si des de Madrid no les han permitido sus propios compañeros utilizar la marca Podemos, perquè no se fían de ustedes, com explicaran al poble que debe confiar en su partida? Nosaltres, si no recordeu mal, en el Congrés de Vista Alegre vam decidir, vam decidir entre tots, que no ens presentaríem a les municipals. En la marca Podemos. Per què? Perquè cada poble té una realitat i no és la mateixa realitat, per exemple, que pugui atendre una població de Madrid que una, per exemple, d'Almeria. Cada municipi té una realitat i per això hem creat agrupacions electorals. Agrrupacions electorals en què tots els col·lectius, totes les persones que estiguin involucrades en millorar el futur de la població, tenen cabuda. Nosaltres, no és que no se fien, això és completament il·lògic. Nosaltres, en l'agrupació d'electors de Podem-Burriana, n'hi ha molta gent, molta gent del cercle de Podem-Burriana, però també n'hi ha gent que no és de Podem. I s'han unit a nosaltres per millorar i per un canvi en aquesta població. Moltes gràcies. Sofía Gómez, els pregunta al SIN, seguiré-me en el ordre de l'estavear. Todos han parlat de sus compromisos con els burrianenses, però jo vull saber con quen estan comprometidos de veritat, com es financia les campanyes i els partits. I vull totes les suertes, 100%, transparencia real. Senyora López. Pues jo crec que és una cosa en un PID, jo crec que sale todos los días en los medios. No tiene para hacer publicidad, no tiene para, porque si no, no se nos trataría tan mal, no tiene para hacer grandes campañas, no tiene para la campaña de marketing que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque no gastamos dinero en que los demás lo devuelvan, en que a robar lo devuelvan. O PID se autofinancia de los afiliados, de las subvenciones que recibe como partido, como todos, y sobre todo de las cuotas de los afiliados. Por eso las campañas en Andalucía, es que no voy a poner nombres, pero en Andalucía pues ha sido la más escasa de todas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a la gente, hemos hecho campañas, claro que sí, pero del tú a tú, con reuniones, de otra manera, como se debe de hacer, creo yo, escuchando a la gente los problemas reales, no desde un stand así de alto que ve a la gente allí lejos, sí, miles, sí, habla con ellos. Señor Ranel. Sí, en compromiso l'aportación que hacemos al partido para la campaña es que cada uno del partido, el primer, el segundo día o el tercer, arribemos y fiquemos dinos. No hay otra aportación ni un listado para quien quiera consultarlo de cada uno esos dinos ben bien quien pudo colocar. Es decir, que somos trabajadores y queremos una lucha y queremos tener una Burriana mejor y por eso mismo no hay otra manera que si tenemos que tirar en davant algo tenemos que tirar en davant nosotros. Así que aquí es la única manera que tiene de aportaciones económicas de compromiso para la Burriana. Ni grandes inversores ni grandes empresas, de hecho, antes estábamos hablando, sino que somos la propia gente de compromiso la que aportamos nosotros la feina y todo. Señor Ravarro. En Se Puede Burriana nos autofinanciamos. No hemos demanado préstex ni a bancos ni hemos demanado subvenciones a la gente ni mucho menos. Nosotros financamos nosotros mismos y algunos simpatizantes que hacen alguna aportación que está todo desglosado en los nuestros fuentes que están a disposición de la gente si queremos. Nosotros veremos la nuestra campanya y veremos la nuestra propaganda. Es todo lo hemos hecho nosotros mismos. Las pancartas las hemos comprado la lona las hemos retallado las montadas las letras las hemos pintado nosotros a la mano. Las barraques son fases de madera para para aprovechar todos los materiales que nos costa una barbaridad. No podemos financiarnos de otra manera porque somos trabajadoras humildes y no tenemos aportaciones desde los grandes partidos. En el nuestro caso el colectivo de Esquerra Unida y el de Esquerra Republicana en el día a día financiamos la nuestra butxaca. Y en elecciones lo que no han comentat los compañeros del partido que tienen representación tanto en el Parlamento Español como en los Corts como nosotros que tenemos a los Corts es que la ley de régimen electoral a todos los partidos políticos que tienen representantes públicos los dota de unos fondos para campañas electorales. En el nuestro caso y para que el contexto estigua en clarets Esquerra Unida País Valencià subvenciona en 700 euros más de 200 euros de Esquerra Republicana del País Valencià y esos son los Nosotros hace poco se publicó a nivel nacional tenemos un 10 en transparencia y a nivel local el partido nos ha dado muy pocas cosas y lo que hemos hecho ha sido poner dinero entre nosotros para poder pagar la campaña porque el partido no tiene suficiente dinero porque lógicamente estamos empezando y no tenemos ayudas total. Tenemos una pregunta que no está asignada y como habíamos dicho al inicio si no se posaba el nombre completo y el cognom nos formularía la pregunta después el señor Andrei Grignó planteja dos preguntas si él mateix es vol dir quina vol que plantegem la primera o la segona no n'hi ha temps perquè tots plantegem dues preguntes la deixem així si él després vol dir la primera o la segona eixa és la que plantejarem la primera perfecta el señor Andrei Grignó podem explicar com han estat designats candidats pels seus propis partits poden explicar como les han designado candidatos UPD tiene escasos afiliados en Burriana tiene muchos simpatizantes pero escasos afiliados y nosotros creemos que lo fundamental es que sea un afiliado más que todo por una persona que esté implicada que esté metida en el proyecto que conozca las bases que conozca la ideología y nosotros somos el partido que más primaria ha hecho en mi caso no ha habido primaria porque no ha habido candidatos he sido la única candidata con lo cual compromiso como saben ha sido el partido que ha incluido este año las primarias más obertas que se han hecho en el país valenciano y en el caso de Burriana al final no va haber ningún candidato a primarias y finalmente vamos a tener que dar algo el paso y el que os habla va a dar el paso y por eso no va haber primarias si es la respuesta que volían señor Navarro en Sepo de Burriana vamos a abrir un proceso a toda la población para que se pudieran presentar los candidatos que volían no vamos a cerrar la puerta a ningún teníamos que firmar un código ético que teníamos que cumplir y toda la persona que se había presentado va a hacer la suya candidatura va a tener un tiempo para promocionar se se va a cerrar el plazo y van a hacer primarias obertas a toda la ciudadanía vamos a ser el único partit que no demanaban ni que fóren afiliados ni simpatizantes ni estigaran registrados toda persona que es del poble que estigués sentado en el poble o pudiera aportar un document un rebut que vive a Burriana tenia el dret de participar en las primarias obertas que van hacer el 15 de febrero van vindre més de 300 persones a la votació gent que no perteneix a Podemos no perteneix a Sepú de Burriana no perteneix a ningú i aleshores hem sigut l'únic partit que ha fet primàries obertes a tota la ciutadania moltes gràcies senyor Ferrandis en el nostre cas és un procés dual perquè som una coalició aleshores Esquerra unida el que va fer es obrir un un temps per presentar una llista i vam obrir un temps per si algú dins del col·lectiu d'Esquerra Unida algun dels simpatisants o membres militants del partit volia presentar una llista alternativa o algun ciutadà volia presentar una llista alternativa va passar el temps només va presentar la que havien format dins del col·lectiu d'Esquerra Unida i va ser aprovada per unanimitat després hem arribat a l'acord d'Esquerra Republicana del País Valencià sentant-nos tal i qual estem així cara a cara vam decidir com a ordenament missallista va ser un acord mútuo tots d'acord i així no és com s'ha configurat Moltes gràcies senyora Sanchís Nosotros hacemos primarias para todos y lógicamente pues hicimos unas primarias en Burriana y salí yo Estupendo moltísimes moltísimes gràcies Carmen Juan els pregunta al 5 també un tema oblidat l'educació pública a Burriana que pensen de que se estigui a convertir en el avocador de tot allò que destríe a la concertada la educación pública en Burriana que que pensen de que se esté convirtiendo en el vertedero de todo aquello que no quiere la educación concertada se refiere sobre todo supongo al colegio cardenal Tarancó que está en contenedores estudiando que tiene unas condiciones lamentables como he adelantado en el programa lo fundamental es la educación si no tenemos educación no hay jóvenes formados no hay jóvenes que sean excelentes que es lo que queremos nosotros gente formada y con una educación de calidad lo principal es que la educación pública sea de calidad nunca hay que acudir a un centro concertado porque pienses que la educación es mejor todos los centros públicos deben ser excelentes no hay que acudir a un colegio concertado Muchas gracias señor Renel Compromís ya sabeu que defen la escuela pública de cualitat y per a tots de fet han sigut los primeros han de denunciar cuantos han fet favoritismes a la escuela no tienen que haber ajudes o no se tiene que aprovar en ple ningún favoritismo a poder recolzar la escuela concertada deixant de costat la escuela pública cuando ya han dicho por la escuela ¿por qué? que no estamos aburriendo sería mucho más rentable para la generalidad mantener escuelas públicas una otra cosa que no me gusta es que se confonga la gente en el derecho a escollir financiar las escuelas concertadas la gente tiene derecho a escollir lo que no el estat no tiene por qué estar subvencionado si tú vols durar el teu chiquete en una escuela privada es diferente tú puedes durlo a un huíguer si tú no hubiera alguna escuela privada pero evidentemente mientras generáis escuelas públicas nosotros apostaremos también por eso y también porque el trabajo de la escuela pública el trabajo de los profesores de los mestres del personal administrativo es un trabajo regulado por el Estado donde tienen unos criterios de acceso y es un trabajo de calidad y en son dignos señora Sánchez nosotros creemos en la escuela pública y de calidad y creemos que en Burrián hay mucha escuela pública y de calidad lo que las instalaciones de alguno pues deja mucho que desear porque tener a los niños en barracones es no ser la escuela de calidad no la educación yo creo que aquí los colegios públicos en general son buenos los profesores que hay son buenos y son buenos profesionales la concertada no podemos eliminarla porque no hay suficientes plazas en la educación pública para acoger a todos esos niños y vamos yo no creo que haya esa diferencia tan grande entre unas y otras la verdad muchas gracias la última la última pregunta es muy rápida del señor Adriano Enrique para Manel Navarro ha hablado de redistribución de subvenciones puede concretar una ayuda que se pueden distribuir subvenciones así en el pueblo de Morriana Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Creo que han estado dos días muy interesantes en los que todos han podido presentar las propuestas y a todos los vuestros gracias por asistir aplausos Gracias.